Los auténticos del amor y la voz auténtica del sentimiento Carmencita López Y la manito hacia arriba, la manito hacia arriba Lo baila así ¡Ay, ay, ay! Muchísimas gracias a todos los padrinos ¡Buenos padrinos! ¡Cómo dices! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Así! ¡Buenas grabas, García! ¡Buenos padrinos! ¡Buenos padrinos! ¡Y ahora, todo el mundo a bailar! ¡Arriba las manitos todos! ¡Arriba las manitos todos! ¡Arriba las manitos todos! ¡Arriba las manitos todos! ¡Así, así, así me gusta a mí! ¡Así, así, así me gusta a mí! Alcofi Producciones Industria musical para el futuro ¡Como dice! ¡Con mío! ¡Los auténticos del amor! ¡En el escenario! ¡Amiga mía! ¡Joy quiero tomar! ¡Carmencita! ¡Por ese mal amor que me doyó! ¡Nachito Producciones! ¡Eso! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡De aquí, para allá! ¡De aquí, para allá! ¡De aquí, dice! ¡Amiga mía quiero tomar! ¡Díselo! ¡Una cerveza para olvidar! ¡Ese hombre que me engañó y me causó el torneo me abandonó me abandonó, él me dejó y a otros brazos él se marchó ¡Y la barita me abandonó, él me dejó y a otros brazos él se marchó Y las manitos arriba Vamos con las manos arriba Todo el mundo Y donde está la gente de Pugiauyo Arriba las manitos Todos Arriba las manitos Todos La gente de Guamadí San Lorenzo Posando Así 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 Que rico Y la gente de Ica ¿Dónde está nuestra vida de Ica? Dice Amiga mía quiero saber Quiero saber Por culpa de quien me separé ¿De quién? Por culpa de su madre lloré Por culpa de su familia sufrir Ella trató, ella luchó De separarnos y la verdad Y la manitos arriba Por culpa de su madre lloré Por culpa de su familia sufrir Milagritos Por culpa de la suegra Ella luchó Ella trató De separarnos y lo logró Nuevos Nuevos Cosatos Sé que están felices Eso yo lo sé Todo lo que se hace Se paga Sé que están felices Eso yo lo sé Todo lo que se hace Se paga Es el pasito Es el pasito Es el pasito Abel Bonilla Taneiro Carvajal Eso Eso César Cayute Vamos a decirle Buenas Carlitos López Eso 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 Carmen Carlitos López Osquitas Montero Y toda nuestra linda gente de Inversiones Maima Con cariño y corazón Inversiones Maima Toda la vida Ay, 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 Cati Así, así Así, así Y muévete, muévete Javiercito Reyes Eso 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 Qué rico, qué rico, qué rico Eso Así, así Así, así Así, así Así, así Muévete así Muévete así Y las manitos arriba Con las cervecitas Salud, salud En este octavo aniversario Terci Gailas Carmencita López Donena Torres Yo que desnudar Ana Valenzuela Salud Salud Gailas Para ti Yo no hay cariño Para ti Yo no hay amor Eres amor Voluble No tienes sentimiento Tú no sabes querer Tú no sabes amar Un día dices sí Un día dices no ¿Cómo dicen? Te quiero Te quiero, te quiero Dices Te amo, te amo Dices Tú no sabes querer Tú no sabes amar Tú no sabes lo que es eso Ay, 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 Carmencita Carmencita Quinto Salud, salud Buena voz Galdión Y toda la gente hinchada Y toda la gente hinchada De asociados Eso Y nos vamos hasta ahí Sí, señor Para ti yo no hay cariño Para ti yo no hay amor Eres amor Algo No hay cariño No tiene sentimiento Tú no sabes querer Tú no sabes amar Un día dices sí Un día dices no Y aquí Te quiero, te quiero Dices Te amo, te amo Dices Tú no sabes querer Tú no sabes amar Eso, eso, eso Para todos los falsos amores Te quiero, dices Y la familia Aureta Ahí estamos, Carlos Vamos, Johncito Solís Goza, sí, sí, sí Eso Vamos, compa Mueve tu cu, mueve tu cu Y nuestra linda gente de Chocón ¿Dónde está la gente de Chocón? ¡Arriba las manitos! Eso Y nuestra linda gente de Iauli ¡Bailando, mozano! Ese pasito, ese pasito Ese pasito, que bailadito Bien gozadito Bien bailadito ¡Eso! ¡Sí, sí, sí! ¡Chas, chas, chas, chas! ¡Chas, chas, chas, chas! Así, así Así, así Así, mi amor ¡Sup! Seguro ¿Cómo te mueves? ¡Eso, eso, 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 eso! Muévete así Muévete así Muévete así Muévete así ¡Sácalo el jugo, sacan el jugo ¡Sácalo el jugo, sacan el jugo! ¡Toma anoche! Y saludos para la gente de Buki Yankee ¿Dónde está la gente de Buki Yankee? ¡Vamos a partir! Para Azul, no, balanza ¡Víjate, víjate, 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 víjate ¡Eso! ¡Coporreina! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Muévete como anoche! ¡Saulito Balanza! ¡Ana Takiri y Carlitos Granados! ¡La gente Buki Yankee! ¡Sarita! ¡Salud, salud! ¡Por ellos, aunque mal pague! ¡Lo importante es que sabemos querer! ¿Será cierto? Porque tuve que enamorarme de ti Nada menos que de ti ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, Lido Saguino! ¡Y la mano se ríe, dice! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? ¡Dice! De ti, de ti Nada menos que de ti ¡Díselo, díselo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? ¡Y eso! De ti, de ti Nada menos que de ti ¡Y ahora dice! ¡Mira cómo me pagas Con tu traición! ¡Mira lo que le has hecho A mi corazón! ¡Mira cómo me pagas ¡Mira lo que me pagas con tu presión! ¡Mira lo que le has hecho! Ay, milagritos ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? Porque tuve que enamorarme de ti, mi amor Danayda Carvajal Ay, ay, ay Mira cómo me paga Abelito Bonilla Cómo me paga este payaso ¿Qué cosa? ¿Cómo lo dijo? ¿Será cierto? Leonela Torres Y los más sueltos Y los más sueltos ¿Por qué? ¡Nos escuchan! De ti, de ti, de nada menos Y los más sueltos Y los más sueltos ¿Por qué? ¡Nos escuchan! De ti, de ti, de nada menos Dice Amigos, traigan cerveza Hoy quiero tomar Hoy quiero tomar Por ese mar de amor Seguro Amigos, traigo cerveza Hoy quiero tomar Hoy quiero tomar Por ese mar de amor Y las manos de la mano Y las manos se veían todo Bueno, dice Y dónde está Dónde está mi linda gente Que baila y goza Oye, Gatito ¿Dónde está Gato? Que no te veo Muchísimas gracias, Jaúja Para la gente Gracias, Jaúja Gracias, Jaúja Buena, Dice Y sus 36 inscritos Gracias Para Chema Para Cristian Para tanto cariño Tanto amor Y la gente de Buquía Oye Eso, la familia Sosa ¿Cómo dicen? ¡Báilalo así! ¡Báilalo así! ¡Báilalo así! ¡Báilalo así! ¡Dios que les duran! ¡Hada Venezuela! ¡Báilalo así! ¡Huerta más! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué rico! Así, 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 te gusta a mí Así, 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 te gusta a ti de amor Carlitos López, Santibáñez Javiercito Reyes Oye Marlene Urbano Cuérete así, cuérete así, cuérete así Grecia Bandión Alina, en esa voz de Alina Valenzuela Besa, 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 besa Las cariñositas del amor Sí, sí, pues Ay, ay, ay Y son dos pintas, arriba chicos, arriba chicos Eso, unita más, otrita más Eso Qué rico, qué rico, qué rico Ay, 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 Carlitos López Así, así, así Y para su pequeño Juan José López Marcos Ay, ay, ay